Nuevas de Paz, generaciones en su presencia. Amén, bondadoso, castillo fuerte para el pobre pecador. Cantaré tus maravillas a los hombres de la tierra. Deciré que eres mi fe y de amor. Que no hay nadie como tú, Señor. Y que yo tengo eterna redención. Y adorarte me teme, me teme el corazón. Lucero de la madrugada. Porque mi alma enamorada. Mi independiente se muere sin tu amor. Aro a quien tú ha unido a mi alma. Y quien me envuelve con su calma. De la fragancia de tu Espíritu, Señor. Solo por ti, mi voz, Señor. Si te sientes solo y triste, si tu dolor ya no resistes. Si me enlumbras vagas, solo sin saber. Ven, que hubo uno que murió por ti. Quiero su vida y él espera por ti. Ven y entregale a Jesús, tu corazón. Si solo él es tu esperanza, toda la gloria y alabanza. Al que vive por los siglos sin final. A quien un día volverá. Al mundo entero y después reina. A quien todos debemos de adorar. Lucero de la madrugada. Lucero de la madrugada. Porque mi alma enamorada. Mi dependiente se muere sin tu amor. Y quien me envuelve con su calma. De la fragancia de tu Espíritu, Señor. Solo por ti, mi voz, Señor.